¿Qué tal amigos, amigas, vueltas con Kate Middleton y Meghan Markle? Y es que desvelan los cuatro mensajes secretos que le habría mandado la mujer del príncipe Harry a la mujer del príncipe William. Vamos a ver exactamente qué es lo que le habría dicho y por qué no se atreve a reconciliarse definitivamente Meghan con Kate. En esta ocasión la que tendría que dar el paso es Meghan. ¿Por qué? Porque Kate, la que está convaleciente, se está recuperando con quimioterapia preventiva. De un cáncer y evidentemente la que tiene que dar ese paso ahora es ella. Aparte, además de todo esto, hay que recordar que la que metió la pata en su momento fue Meghan. Que bueno, habló pestes de la corona británica, de Kate, de la reina Isabel II y de todo lo que se le ponía por delante. Con lo cual creo que por todo esto la que tendría que dar su brazo a torcer no es Kate sino Meghan. Así que si os parece mi gente... Y nada, como decía, comenzamos, ¿vale? Que me había quedado un poco a media. Mensajes de Meghan. Cuatro mensajes secretos que Meghan Markle le envió a Kate Middleton, ojito, luego de sus consecuencias venenosas, refiriéndose al cáncer, ¿vale? Es que la traducción no es exacta. Ya sabéis el inglés y el español. Bueno, el día del anuncio de Meghan en América Riviera Orchard, chocó con otro evento. Digamos que América Riviera Orchard es el evento este que ella tiene, que ahora mismo Meghan está promocionando una serie de productos de belleza y demás, crema, poting y todas estas cositas, ¿no? Bueno, es posible que ambas se hayan casado con personas royales, pero la amistad entre Meghan Markle y Kate Middleton se ha vuelto venenosa según un experto real y desde elecciones de vestimenta específica hasta el nombre de su nueva marca de vestido de vida, la duquesa de Sasses, podría haber estado enviando algunas señales secretas a la princesa de Gales. Bueno, vamos a ver exactamente a qué se refiere. El experto real, Tom King, hemos hablado de él en otras ocasiones, Según The Sun, dijo a The Mirror, Meghan no se siente culpable por Kate porque siente que Kate debería haber sido la única persona en la familia real que la respaldara en cada dificultad. Quizá porque tampoco es de sangre real y quizá la hubiera entendido mejor y haberla apoyado cuando se rumoreaba que decían que si era de color, que si los hijos iban a nacer no sé cuánto. Sí, pero eso venía ya de una pelea anterior, de la cual Kate no quedó contenta con Meghan. Entonces hay que entender que tú no puedes defender a una persona porque sí cuando te llevas mal con ella. Aparte de cualquier otra cosa, Meghan sabía que Kate era un outsider así que no podía entender por qué Kate siempre seguía la línea real en lugar de apoyarla a ella. Meghan, la otra outsider, el diagnóstico de cáncer de Kate ha sido un verdadero shock para Meghan pero no ve ninguna manera de arreglar la relación simplemente porque se ha vuelto muy venenosa. Es decir que no se atrevería, digamos, o sea, después de todo lo dicho y lo sucedido no se atrevería a dar ese paso porque ya vería que una cosa conllevaría a una discusión y a otra y prefiere no empeorar las cosas aunque yo creo que nunca se sabe, ¿no? Siempre nos ponemos en lo peor, te esperas que todo vaya a salir mal y en ocasiones cuando tú tiendes la mano te la suelen coger a bien, ¿no? Si vas de buen rollo, si vas de corazón. Bueno, pero si bien una reunión real podría ser tristemente improbable en el corto plazo, ¿podría Meghan estar enviando estos mensajes clave desde el otro lado del charco? Se pregunta. Bueno, el mes pasado Meghan anunció que lanzará una nueva marca de estilo de vida que se centrará en contenido para el hogar, el jardín, la comida y el estilo de vida en general según Pitch Seas, el nombre fue revelado en Instagram y podría dar pistas sobre el futuro de los duques de Sasses. Bueno, según se informa, American Riviera Orchard fue elegida como el área de primera categoría de California donde viven Meghan y Harry Montecito, conocida como la Riviera Americana al centrar su único negocio en el nuevo hogar de la pareja en los Estados Unidos en lugar de en Gran Bretaña, donde se casaron implica que su futuro está muy centrado al otro lado del charco y el nombre también insinúa la imagen que la pareja ahora está tratando de retratar. Bueno, yo no sé si estos son... Tampoco estoy viendo, no sé, detalles, no sé, me parece que es hilar muy fino no sé si vosotros veis detalles, yo no veo que sean mensajes ocultos pero bueno, en fin, la estrategia de marca Lucy Green le dijo a Gracie American Riviera suena a dinero viejo y luego Orchard le da una sensación de campechana Amstonsi de Ina Garten. Ella no cambia por la familia real. Bueno, yo no estoy viendo ahí, no sé, ciertos mensajes, yo sé, los mensajes no... ¿Por qué mensajes ocultos realmente? ¿Por qué no ir de frente? Lo mejor es la vida, ¿no? Bueno, la duquesa de Chasset dijo en su documental sobre Harry y Meghan que intentó encajar en la familia real y agregó no estoy tratando de destacar aquí, sin embargo, admitió que hubo momentos en los que se sintió menos formal, incluso donde estaba descalza y vestía jeans roto cuando conoció a William. Si bien pudo haber sido discordante en ese momento, Meghan ha demostrado que no está dispuesta a cambiarse por el protocolo real y todavía le gusta andar sin zapatos. Bueno, yo entiendo que Meghan no viene de la realeza, que no le gusta a lo mejor que porque esté con Harry le obliguen a vestir de tal y cual manera. Entiendo que hay un protocolo según el evento, pero en su día a día, si ella quiere ir vestida con unos vaqueros o unas mallas o yo qué te digo, qué sé yo, una sudadera poco arreglada y en deportiva, pues porque la tienen que obligar en su día a día a estar como ellos, ¿no? En chaquetas y en trajes de chaquetas y demás, ¿no? Bueno, la hemos visto descalza sentada en la encimera de la cocina de Frogmore Cottage y en una publicación del Día de la Madre esta semana. Meghan y el Príncipe Harry acudieron a las pistas de Canadá en febrero para celebrar los Juegos Invictus y se dice que la duquesa envió un cartel secreto con su atuendo. La duquesa de Sasse lucía cada centímetro de una reina de la nieve con botas de nieve sobre el Joan de 240 dólares, 190 libras, ojito, y un increíblemente caro gorro pompón de Cachemir de Burberry de 360 libras. ¡Guau! La editora de moda Amber Granfall le dijo a Fabulous que la elección del color del atuendo de Meghan podría haber enviado algunas señales ocultas. Fijaros que es todo el tiempo hilar muy fino. Yo no diría que estos son mensajes ocultos como tal, ¿no? Ella dijo adicta a usar su ropa por transmitir significados más profundos. El uso del blanco angelical de Meghan podría, por supuesto, tener un significado mucho más profundo. El blanco simboliza la pureza, la inocencia y la neutralidad. Bueno, pero al final es ropa. Yo, porque alguien se vista de blanco no significa que, bueno, quiere la paz con Kate, ¿no? En fin, también representa nuevos comienzos, lo que podría indicar una voluntad de dejar atrás la controversia de los últimos días y seguir adelante con su nuevo papel definido. Bueno, yo creo que un color de ropa no significa nada, ¿no? Hombre, en una ocasión especial a lo mejor, pero en un día a día que se haya vestido de blanco, aquí no le gusta el blanco, ¿no? Bueno, hace apenas unos días Harry y Meghan fueron duramente criticados por lanzar un nuevo sitio web. Como parte de su cambio de marca y un experto real los criticó por sacar provecho de sus vínculos reales. Es decir, haber llamado a la página web duque y duquesa de Sasses, ¿no? Cuando realmente es para hacer negocio con ellos, ¿no? Bueno, vestida con un vestido camisero floral de Oscar de la Renta con mangas largas con puños. Meghan llevaba el pelo largo suelto y con una raya en el medio. Sinónimo de pureza, optimismo y amistad. Las flores representan crecimiento y floración. A medida que la duquesa se embarca en un nuevo y emocionante capítulo de su vida, parece que está dispuesta a dejar atrás los acontecimientos del pasado y descubrir, escribir un nuevo guión y fresco. Bueno, un experto real ha criticado la decisión de Meghan de lanzar su nuevo negocio el mismo día de los premios de la princesa Diana y en la época del escándalo del Photoshop de Kate como una muestra de superación. Richard Feist-Williams dijo a The Sun que nada es accidental cuando se trata de los ases. Es decir, que irá muy fino a la hora de saber cuándo hacer las cosas, haciéndola coincidir con algo que tenga que ver con la casa real para llamar más la atención y en una forma de promocionarse gratis. Fijaros que si en el mismo día de los premios de Diana ellos sacaron no sé qué de la web o no sé qué historia que tiene que ver con su negocio, pues evidentemente se le hace una promoción gratuita. El hecho de que no, pues casualmente Meghan y Harry acaban de sacar hoy que coincide con los premios de Diana, qué casualidad y bueno, ¿qué es lo que promocionó? Pues promocionan tal y cual, ya le están dando promoción gratis, ¿no? Bueno, al final esto es marketing. Uno tiene que saber qué lanzar, cuándo lanzarlo y cómo lanzarlo. Y en esto pues la verdad que están siendo unos artistas, ¿no? Tanto el príncipe Harry como Meghan Markle. Que haya secretos, no sé, que haya mensajes ocultos, secretos de Meghan a Kate Middleton, no sé. Yo creo que la gente cuando quiere solucionar algo no va mandando mensajes secretos, ocultos, mediante las cosas que hacen públicamente. Va, llama, oye, ¿qué te pasa conmigo? Que nada, ¿cómo estás? Voy a verte, ¿cómo estás? Yo qué sé, las cosas son así. Ya independientemente de que haya sangre real o no, yo creo que las cosas se hacen así. Hablando se entiende la gente, ¿no? Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.